Música Música También veremos el ingreso de la representante Esta es Rafaela Independencia, ella es Meísa Rivas Ella está bien, déjese fuerte, es un aplauso Esta es Rafaela Independencia, ella es Meísa Rivas Música También recibamos la representante del Comité Esta es Rafaela Independencia, ella es Meísa Rivas Música 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 María, gracias por la presencia. María, gracias por andar con nuestras invitadas esta noche. A todas las representativas de los diferentes municipios, cinco vecinos de nuestro hogar, gracias por tu presencia. También presentamos un buen aplauso a la representante de la Comunidad de la Dea Boná de Santa Eunalla, Joana Santos Miguel. Gracias, doctora. Gracias, comunidad hermosa, por estar aquí con su representante. Muchas gracias. Bienvenidos. Seguramente veremos el ingreso de la representante de la Comunidad de la Dea Boná. Si she's a los miguelines, es también la verdad. Ella es Citali Paragón. San Miguel Agaral, gracias. Gracias, Citali Paragón, por su participación esta noche. Sean todas bienvenidas. Gracias, Citali Paragón.